¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para el canal estamos en Brawl Stars. Hoy está un nubladillo por aquí, con lo cual es un buen día para grabar. Para ustedes me seguís preguntando si sigo en Valdivas. No, no puedo volver a España. De momento no sé hasta cuándo. Supongo que hasta que acabe el estado de emergencia y queda como un mes. Así que si no lo alargan, que es probable. Así que nada, por aquí seguimos. Ya sólo quedamos siete personas en toda la isla, me parece, pero aquí estamos. Así que nada, estamos bien y todo eso que os cuento. Entonces, hoy me ha tocado la habilidad estelar de Shelly y me parece una de las, o sea, el gadget, perdón, de Shelly, me parece uno de los más opes del juego porque Shelly es un brawler que ya de por sí está fuerte. Entonces, claro, si lo utilizas aún por encima con el gadget que te permite acercarte a la gente, es como, vale, esto va a estar muy roto. Entonces, como tengo, acaba de amanecer el día y tengo todos los modos por jugar. Entonces digo, vale, pues vamos a jugar todos los modos y así probamos el nuevo gadget de Shelly. Tienes tres unos por partida, ¿vale? Entonces iré trayendo gadgets a veces de dos en dos, a veces de uno en uno, a veces de tres en tres, según me vayan tocando para ir enseñándonos, ¿vale? Potencial de Shelly. Uno, que te curas casi toda la vida con la habilidad estelar. Ya de por sí, eso mola mucho. Aquí debería haber jugado con otro, pero mirad esto. Pum, pum y pum. El gadget lo he tirado contra la pared. El gadget se tira hacia donde estás mirando, ¿vale? Lo que pasa es que si eres mongolo como yo y lo tiras mal, pues pasan estas cosas. Pero bueno, como mi equipo lo ha hecho muy bien, el rico se ha cargado a casi todo el mundo, el bull se ha cargado al otro, con lo cual esto yo creo que es gol. O debería ser gol. Pero a lo mejor no, porque justo es el ayaki. La ayaki está bastante fuerte. Así que es posible que no. Pero mira, puedo tirar el gadget. Ahí estamos, nos acercamos a él. Ahora me cubro aquí. Como quien no quiere la cosa, necesito esperar a que venga mi equipo. Qué buena. La pillo yo, la pillo yo. Entro dando. Entro dando, entro dando, me da tiempo. Ahí estamos. Muy buena ulti de mi bull. Y con la ulti de bull, pues aquí estamos. A ver, para partidas de este estilo, quizá no tanto, pero bueno, se ha agudado ni cosas de esas. Yo creo que la penny se ha... No, no puedo. O sea, un error de locos. Digo, yo voy a esperar detrás de la pared. Es un ayaki. O sea, atontado. Vale, que es la primera partida. Ya sabes que la primera partida siempre se juega un poco peor, porque hay que calentar. De toda la vida, pero... Wifi, compañero. Que pareces tonto. ¡Oh! Qué buena ulti. Vale, esto es para quitar el balón. Me da tiempo a pegar un básico. A ver si no me va a matar a penny. Bueno. Ha muerto el boss. El rico tiene ulti. Ay, le ha fallado casi todo. Vale. Bien, bien, me ha conseguido defender. Muy bien mi equipo está jugando. Me están haciendo un poquito de carrito, porque en esta partida estoy un poco espeso. Pero bueno, ya no tenemos el gadget. Así que bueno, voy a ver si consigo defender al rico, cargándome el mortero. Y ahora cargar la ulti esquivando básicos aquí. Porque necesito mi ulti para defender a la Jackie. Sobre todo no ponernos en una pared detrás de ella. Ahí estamos. Y aguantar aquí. Tengo ulti si se acercan, así que... Estaremos bien. Ahí estamos. Y por el balón aquí. Bueno, ulti del bo que nos comemos, pero defendemos, que es lo importante. Ahí sí hemos jugado bien. Que ya ha tocado un poquito, ¿sabes? En plan, está bien hacer el mongolo los primeros minutos de partida, pero luego hay que ponerse a ti. Vale, este está muerto. La bola es para mí. Son tiempos que tengo que aguantar. Me la voy a llevar aquí. La saco de aquí. Métodos básicos. Ulti. Nos cargamos a S. Esquivamos el básico de Penny. Balón fuera de aquí. Esquivamos los básicos de Jackie. Le metemos ulti muerta. Muy buenas defensas. Al final con esto compensamos la primera parte de la partida, que fue bastante mala. El estelar se lo lleva rico, en mi opinión, merecido. Y partida quedamos. ¿Vale? No hemos podido ver el gadget en todo su esplendor, pero yo creo que donde mejor lo vamos a ver... Ahora es como que estamos en el calendario. Y donde mejor lo vamos a ver va a ser en Saudama. En Saudama va a ser el punto en el que digamos, vale, aquí es donde el Jack... El Jacky, sí. El gadget de Shelly. Si alguna vez le llamo a Shelly Jacky o Jesse o algo de eso, o a un brawler le llamo a otro nombre, chicos, no lo tengas en cuenta. Cuando tú comentas una partida hablando todo el rato, pues a veces te equivocas. Entonces, como solo se puede utilizar tres veces, yo creo que hay que elegirlo muy bien. Y en Saudama, un mítico que estás persiguiendo a alguien que tiene poca vida con Shelly. Esto es Katla Estela. Con lo cual, yo lo que necesito es matar a gente. Y para escapar también está muy bien, porque aquí está. Que soy un Tiki y un Barley. Me va a venir muy bien el Gansher para acercarme a ello. Pero, claro, no es como me acerco yo. Pues ahí lo tenéis. ¡No! ¡Ah! ¡Qué pena! Casi me sale, eh. Si llego a tener otra vez el Gansher, me escapaba. Utilizamos el Gansher para acercarnos, con lo cual nos nota con sus básicos y lo matamos. Ahí vemos un poco el potencial que tiene. Pero, claro, para Barley y para ti nos viene bien, porque se ve verdaderamente el potencial. Y a la vez es un horror, porque acercarse a ellos es súper complicado. Pero si le hago la triquiñuela de que me voy y luego vuelvo... ¡Hola! Ahí está, nos lo cargamos. Y nos vamos a cargar también al Barley antes de morir. Voy a meter la ulti para cargarla otra vez, pegándolo a los dos. Pero bueno, no la he gastado, con lo cual estamos bien. Y vamos 17 a 7. Estoy jugando un poco a los suicidas, porque, bueno, estamos matando y tal, y nos lo podemos permitir. Ahí está, el básico. Ahí veis bien el gadget. Y ahora pillamos a Rosa volviendo y la matamos también. Pero cuidado con el tic. Ahí estamos, habíamos conseguido cerrar el paso, así que venimos por aquí. No creo que me dé tiempo a escapar. Vale, sí, porque me he curado con la habilidad esteral. Vale, ya no tengo el gadget, con lo cual va a ser muy complicado que me acerque a ellos, pero seguimos yendo 22 a 7. Vale, no creo que se esperen que esté aquí. Y con la ulti matamos también al tic. Así matamos a todo el mundo. Que el león vaya por abajo, yo voy por arriba. A por Rosa. Ahí estamos. Tengo 6 estrellas, ahora no debería morir. Tengo que tener cuidado. Vámonos de aquí. Quedan 12 segundos y muero yo. Nada, no perdemos todas formas, pero bueno. Tengo para curarme con la habilidad estelar todavía, sin me pegase mucho daño, así que matamos a la rosa. Y nos vamos para atrás. GG. Puede que incluso en esta partida nos llevamos el estelar. Si no se oye a león, nos lo llevamos nosotros. Buena partida otra vez, en mi opinión. Otras 8 copillas. Y ahora sí, si no me equivoco, quedan las de lucha estelar, que no vamos a jugar, que son en atraco. Pero sí que nos vamos para Shoudown, a jugar las últimas partidas en Shoudown. Aquí, por ejemplo, el gadget nos ha venido muy bien. Para acercarnos al barrio, para acercarnos al tic, va venido bien en todas las circunstancias. Pero yo creo que aquí en Shoudown es donde se va a ver de verdad el potencial del gadget. De mítico personaje que te cuesta acercarte a él, tal, le tiras el gadget y lo revientas. En todas maneras, yo creo que tienen que arreglarle. Mirad esto, por ejemplo. Esto es lo que os digo con ese potencial. Porque el rico, con su habilidad estelar de moverse rápido, se hubiese escapado de nosotros. Con el gadget nos ponemos a lo de él y le reventamos la cabeza. Y ahí vemos el potencial verdaderamente. Podríamos haber empezado con que el rico nos reventase, y sin embargo hemos empezado con que hemos reventado al rico. No estaba aquí el bulo, me pareció a mí. Al este lo puedo matar, ¿eh? Tengo ulti. O sea... Y al león, si se pone tonto, también lo puedo matar. Yo voy a ir a por el Darryl. Porque tengo ulti y me lo reviento. Y tiene 5k. Vale, nos curamos con esta. Ahí estamos. Nos ponemos con 6 cargas. El otro Darryl no puede venir a por nosotros. La rosa está muerta. Y ahí estamos. Con el gadget volvemos a matar al león. Y aquí está lo que os digo, de que el verdadero potencial del gadget lo íbamos a ver en Southdown. Ahora mismo somos una serie con 9 cargas contra un Darryl y con ninguna. Y una Pan con 7. Ojeta la Pan con 7, ¿eh? Nos queda un gadget. Hay que utilizarlo. Le pegamos al Darryl para cargar la ulti. Me queda nada para cargar la ulti. La voy a necesitar para matar a Pan, ¿eh? Uy, Pan está con el este. Vamos a por ella. Está muy lejos. Tiene 10. Uf. Va a ser complicado la Pan, ¿eh? Gadget. Pum, pum, pum. Ulti. No, no, no. Ahí estamos. Tenemos demasiadas como para que nos maten. No tenemos básicos. Pero ahí estamos. Potencial del gadget, o sea, no ha podido salir mejor. Lo hemos explicado todo, perfecto. En plan, mira, este es el gadget de Selly. Este es el potencial del gadget. Selly revienta con un nuevo gadget. Porque ahí la Pan con 10. Si nos viene desde lejos nos revienta. Pero con el gadget la aparecemos en la cara. No se lo espera y la revienta. Porque es lo que ha pasado. Con el Rico, lo mismo. Con el Darryl, lo mismo. Cuidado con él. ¿Tenía el gadget de cargar? Puede ser que sí, ¿eh? Aquí fallo mío. Hemos perdido 6 copas. Vienes a hacer una buena partida. Te confías y la cargas. Ejemplo claro de error básico. En Brawl Stars no tenéis que cometer. Nunca te confíes. De todas formas, como que cargó los básicos muy rápido. Puede ser que tuviera el gadget. El gadget lo que le da son dos básicos extra. Aparte de los que ya tiene. Con lo cual, recupero muy rápido. Porque yo gasté 3, el gasto 5 y aún así recupero básicos. ¿Sabes? Es como un poco extraño. Claro, es que quiero pillar este. Pero no estoy en una buena posición para pillarlo. Le pegamos ahí un poquillo. Nos curamos, ¿eh? Yo le he pegado, pero Pan está empeñado en pegarme solo a mí. Así que nada. Estoy por tirar la ulti a la pan. O sea, al gadget y meter la ulti en la cara. Pero de momento vamos a irnos de aquí. Vale, que se maten entre ellos. Uy, esa chica se va a quedar vendida. La vamos a rodear. Ahí estamos. Yo me voy a curar. La ulti de la Jackie no es buena. Viene por aquí. No sé qué quiere el Daryl. Pero yo me curo con la habilidad estelar y me vengo por aquí. Me está rayando esa Pan y la voy a ir a matar. Vale. Muere Pan. Muere Daryl. No puedo ir a por la ficha de Jackie porque está demasiado lejos. Me moriría. Pero nos ponemos con tres. Tenemos los tres gadgets. Y el mortis que se lleve al ese. Me queda otra persona que no es mortis. Tengo que saber quién es. Vale. Una nita con ocho. Vamos a perder. Vale. Se va a quedar con el oso de nita. Gadget. De Selly en todos los Spindor. Pan. Ahí lo tenéis. O sea, de locos. O sea, lo del gadget de Selly me parece de locos, chicos. Creo que esta es una forma maravillosa y estupenda de despedir este vídeo. O sea, hemos visto el gadget de Selly en todos los Spindor. De 500 copas. La dejamos casi en 550. Y recordad, chicos. Si os vais a la tienda. Que es free to play. Madre mía, como estamos con las ofertas. Que es free to play. Os vais para aquí. Y escribís código. Que se acorriza cada semana. Código. Entonces, con esto, chicos. Me apoyáis a mí. Yo seré feliz. Así que nada. Ya sabéis que os quiero un montón. Suscribíos al canal si no lo estáis. Sabéis que estamos haciendo sorteos de motos de Clash Royale. Y nada. Os quiero. Os adoro. Os compro un oro. Y nos vemos. En el siguiente. Os compro un oro. 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 CC por Antarctica Films Argentina